Mi trabajo ocurre dentro del programa de mejoramiento que tiene Intapergamino. Es un programa de mejoramiento de hace muchos años. Y dentro del germoplasma que veníamos manejando, hay una buena cantidad de materiales que son más precoces que los híbridos que habitualmente se siembran en planteos tempranos. Como sabemos, hace más de 10 años, la siembra tardía empezó a ganar auge, o porque eran fechas sobre leguminosas, o sea, siembras de segunda, o bien porque las condiciones climáticas generaban ese ambiente más estable, por ahí no de tan alto potencial de rendimiento, pero el piso más elevado. Entonces ahí nos planteamos un poco qué podíamos hacer con nuestros materiales, que eran más precoces, y si había alguna posibilidad de que esos híbridos que tenían menos días de afloración y menos días en ciclo total, podían ser de utilidad en estos planteos tardíos, en donde son fechas de siembra de diciembre, quizás de enero en algunos casos, o fines de noviembre, en donde las condiciones climáticas, agroclimáticas, a las que se enfrenta el cultivo, son completamente diferentes a las de un ciclo que se siembra en septiembre o durante el mes de octubre. En esta condición, lo que buscamos muchas veces es escapar a estos efectos de fines de diciembre, de algún golpe de calor o días sin lluvias, y estas siembras más tardías permiten pasar esta primera etapa con altas temperaturas, eso acelera las etapas, y entonces evaluamos materiales que básicamente en 55, 60, 65 días llegaban a afloración, y eso nos permitía alojar el llenado de los granos entre febrero y marzo, con temperaturas y precipitaciones, quizás temperaturas no tantas, pero con mejor régimen hídrico. ¿Cuál es el problema de los maíces tardíos que veíamos? Si sembramos los maíces que sembramos en septiembre, los sembramos en diciembre, el ciclo se extiende, y el periodo de secado cae en otoño e invierno, estos días nublados como los que tenemos ahora. Y ahí se complicaría. Y ahí se complica, porque el ambiente no le saca humedad al grano, y entonces tenemos esos periodos de secado extremadamente elevados, que hace que el productor no pueda sacar, digamos, el material del campo si no paga su secado, y el esperar también conlleva problemas sanitarios sobre las espigas y sobre el maíz que está en el campo. Entonces, empezamos a probar hace 5 años atrás, híbridos experimentales, con líneas de INTA, que tenían ciclo corto, y que además habíamos evaluado que tenían una tasa de secado más elevada que algunas otras que teníamos. Comparativamente, si hacemos una relación global, un maíz sembrado temprano, puede bajar medio punto de humedad por día, más o menos, en condiciones de marzo, un marzo, un abril, con buenas condiciones. Eso, cuando lo llevamos al otoño, por ahí el valor es 0,2. Necesita 5 días para bajar un punto. ¿Cuándo lo logra hacer? Porque en estados de avanzado, bajar de 18, 19 a 15, en julio, se complica. Y eso hace que muchas veces encontremos en los campos maíz que está en pie hasta agosto. Entonces, en esa condición probamos estos materiales. La primera duda que teníamos era, bueno, el potencial productivo bajará. Y bueno, y en función de eso lo probamos en siembras tempranas y en tardillas. Y los resultados fueron bastante interesantes. Obviamente, no concluyentes, porque seguimos trabajando y evaluando. Año a año, las condiciones climáticas van variando, diferentes precipitaciones. Y eso genera lo que nosotros llamamos interacción genotipo-ambiente. Es decir, que los híbridos no todos los años se pueden comportar de la misma manera. Entonces, necesitamos evaluar en varias localidades y por varios años, para tener un dato robusto del funcionamiento. Y entonces ahí lo que encontramos en estos primeros dos o tres años, que te puedo contar porque este año está todavía en pie el material, es que cuando sembramos temprano estos híbridos, llamémosle SM precoces, le llamamos de madurez relativa entre 110 y 100. Más o menos, son materiales de cinco meses de ciclo si los sembramos en septiembre. En algunos casos veíamos que tenían un 10 o un 15% de rendimiento menos a un híbrido de ciclo completo, que exploraba más tiempo el ambiente. Pero cuando los ponemos en un ambiente de siembras tardías, encontramos que se revierte la situación. Obviamente te hablo de promedios, en forma general. La elección de un cultivar no solo pasa por el ciclo y la velocidad de secado, pero consideramos que el ciclo y velocidad de secado son importantes a la hora de las siembras tardías. Mucho más que lo son a las siembras tempranas. Y en este caso encontramos situaciones en donde los materiales precoces que evaluamos, como te decía, propios del programa y algunos comerciales, porque recientemente varias empresas empezaron a traer materiales de ciclo más corto y los empezaron a posicionar para estos planteos. Y nos encontramos que hay materiales que pueden superar a los híbridos recomendados para siembras tardías y permite tener casi 50 o 60 días antes cosechado el material. Eso genera, digamos, una expectativa de que podría ser una alternativa sobre todo para una diversificación ante un ambiente climático que puede ser adverso. Es decir, si un productor quiere diversificar, puede diversificar no solo a través de siembras tempranas y tardías, sino que puede hacerlo también a nivel de la elección de germoplasma de ciclo tal vez más largo o más precoz. También hay que tener en cuenta que el ciclo no valida por sí solo la elección de un híbrido. Recordemos que para la elección de un híbrido no solo el potencial de rendimiento es importante, sino también algunos aspectos sanitarios. Porque el ambiente en el cual se presenta un cultivo temprano comparado con uno tardío, cambia también el nivel de patógenos, por ejemplo, a los cuales se enfrenta. Entonces es importante tener una caracterización, sobre todo frente a tizón, por ejemplo, para siembras tardías. Sin embargo, como te decía, en estos tres años de evaluación últimos que tuvimos, logramos materiales precoces, que como te decía, para mitad de mayo lo podíamos cosechar, con fechas de siembra entre el 10 y el 25 de diciembre aproximadamente. Obviamente a humedad comercial, ¿no? Con valores cercanos a 15% de humedad. Y con rendimientos que superaban los 100 quintales. Está bien que nuestros ensayos son en microparcelas, pero el potencial de rendimiento ante un escenario de siembras tardías creo que justifica seguir evaluando y hacer la recomendación. Pero muy bien, muy rica experiencia. Sí, en principio es muy interesante, porque a su vez, dentro del programa de mejoramiento, bueno, el objetivo primario era evaluar esos híbridos y compararlos con los cultivares comerciales. Y tenemos híbridos experimentales de INTA que no desentonan, digamos, con el material comercial. Y eso, de alguna manera, nos da una pauta de que, bueno, que algo de eso puede tener destino de productor al final de nuestro programa, que es por ahí lo que uno desde el programa de mejoramiento busca muchas veces con las investigaciones que hace. Excelente. Excelente. Bueno, y las investigaciones siguen, los trabajos continúan. Los trabajos continúan, como te decía... ¿No llegaron a una conclusión definida aún? No, hay una tendencia. Como te decía, tenemos ensayos este año que todavía están recién, digamos, en etapa de iniciar su secado. Te siembras de fines de diciembre. Y como ya te contaba, para explicar un poco mejor el tema de este tema del secado, es que, luego de que el grano corta su vinculación con la planta, ese estadio le llamamos madurez fisiológica, la pérdida de humedad de ese grano, que puede estar rondando los 35% de humedad, para llegar a 15% de humedad, o 14,5%, el ambiente es el que condiciona en gran parte que es lo que va a ocurrir. Entonces, estas condiciones húmedas, como estos días, no solo complican la cosecha de soja y de maíz, sino que, además, en los maíces tardíos, que están en proceso de secado, o entrando en proceso de secado, hace que esta cantidad de humedad que se pierde por día es mucho menor, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que nosotros evaluamos. Para eso, tomamos muestreo, semana por semana, de cada uno de estos híbridos, y, digamos, pesamos los granos tal cual como lo cosechamos, pesamos, luego los enviamos a estufa durante una semana o 10 días para secarlo, y luego tomamos el peso seco y sacamos el contenido de humedad. Como te decía, el ambiente es muy condicionante de esto, pero también hay condiciones que son del genotipo, del híbrido. Algunas cuestiones estamos evaluando, no tenemos datos contundentes en esto, pero la literatura cita que la cantidad de chalas, o si el espía queda expuesta hacia arriba, o decumbente, pueden condicionar en parte esta condición del periodo de secado. Entonces, bueno, la búsqueda es en eso, en encontrar características que nos aseguren un secado rápido, ese periodo que sea bien corto, y que nos permita levantar, salir del lote, lo antes posible, sin perder calidad de grano, y sin resignar rendimientos. Gracias. 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 Gracias.